Muy bueno, porque luego lo vamos a escuchar. Vienes a presentarnos un nuevo tema, un tema, es una canción, que se llama Quasi, que saldrá el 9 de diciembre, pero nos vamos, no sé qué día es hoy, pero el 5 me parece... Iba a salir el 9 de diciembre. Iba a salir el 9, pero va a salir hoy. Va a salir hoy. Y claro, es un tema que va a llamar muchísimo la atención. Entonces, cuéntame un poco la historia, porque al principio creo que ni siquiera la ibas a cantar tú esta, ¿no? Pasó de todo. O sea, hay una amiga con la que hablé ayer a colación de lo mismo, que se llama Laura Pausini. Hombre, una amiga. Y que quería que le escribiera una canción de hace mucho tiempo, tengo esa suerte de que me pasen estas cosas. Y es en honor de ella lo de Quasi, no lo he dicho en un... Es en honor de ella, porque es casi en italiano, casi acabo escribiéndole la canción. Pasó por las manos casi, estuvo a punto de ser para Rafael, hasta que me di cuenta de que solo podía gritar y volar de esa manera yo con ella. Y ya está, aquí estoy para intentar que la gente disfrute un poquito más, una vez más, con una canción. Y salgamos por ahí a gritarla, por todas partes. Gracias. Gracias. Gracias.